documentos en mano. Todas las flaquitas de Chollywood y las espectadoras decían que suerte la de Carla Tarazona se ganó con ese pelado billetón. Y sí pues, durante el año y ocho meses que estuvieron juntos, nos mostraron que vivían la vida de los ricos y famosos. O por lo menos lo intentaban. Pero tanta maravilla es realidad. ¿Acaso Rafael tiene un huevo de dinero a tal punto de ser millonario? Tanta plata tiene, no lo sabemos. Ya lo investigaremos. Todo se sabe. De que ya sabremos de dónde tiene la plata. Si no la tiene, ya eso se verá después. Hola, soy Rafael Fernández, padre de familia, deportista profesional de alto rendimiento y gerente general de Codite. ¿Cuál es la firme? ¿Es billetón o no? Pero ¿quién es este patita? Rafael Fernández es un cuarentón que nadie lo conocía hasta que de un momento a otro empezó un romance con Carla Tarazona. Pero este pelado es hijo del doctor veterinario Manolo Fernández, dueño de una empresa dedicada a las vacunas veterinarias. En otras palabras, Rafael es un hijito de papá. Rafael Fernández se mostró como el rey de los huevos, haciendo proteínas sin desperdiciar ni la cáscara. Pero este brother es tan empresario como se pinta. Bueno, es gerente en 13 empresas. Pero solo cuatro de esas 13 empresas están activas. Comercializadora y distribuidora TEP, que es la que hace sus huevos. Diguma, que se especializa en venta al por mayor. Tom Somsack, empresa de transporte. Y Farbet, la empresa de su papi, que lo tiene como gerente. O sea, al parecer le entra billete por todos lados. Hemos accedido a documentos de sus empresas, Coditev y Diguma, donde tiene una deuda millonaria. Pero todo figura en verde. O sea, el huevero es buen pagador. En su registro de Infocorp, también se le muestra en verde. O sea, Fernández posee solvencia económica. Pero si vemos los lujos que este patita nos mostraba, como su yate, que fue comprado de segunda mano. Y en este documento muestra que costó 31 mil dólares. Pero si vamos a sus cañazas, las que mostró en la cochera de la casa donde vivía con Carla, ninguno de los vehículos Audi ni las motos figuran a su nombre. En el registro vehicular, Rafael Fernández solo tiene cuatro vehículos, dos motos, un minicúper y esta combi pequeña. Entonces, ¿a quién le pertenece esos autos que cuestan miles de dólares? Ni el mioncón negro que maneja está registrado su nombre. Este figura a nombre de un banco. Entonces, por lo menos el rey de los huevos tendrá propiedades a su nombre. Nada que ver. Solo tiene tres en el balneario de Asia. Dos de ellas son cocheras. Todo lo que brilla no es oro. Rafael Fernández se quiere dar la vida de los ricos y famosos. Y se ha dedicado a mostrarnos un estilo de vida como un playboy, con hobbies como ser piloto de carreras, pilotear un helicóptero, un patita que se la daba de regalón con su esposa. Así es el estilo de vida que nos pintaba Rafael Fernández, un supuesto billetón que al parecer no le queda otra que pagar sus deudas, pero que estaría recontrasegurado como gerente en la empresa de su papi. Ya pues, así cualquiera.